Ya, juzgaré mamá. Ok. Si vas a cargar, vas a gritar y... ¡Ay! ¡Cómo te ha hecho maravilloso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Chao! ¡Mierda, no! ¡Bravo! No, no, chama, está todo intenso. No tiene agua en ningún lado, mamá. No tiene agua en ningún lado. ¡Bien! Así caemos en el agua, papi. Lo siento, pero así caemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Menos mal que no salió esa parte, ¿viste? Porque, o sea, de verdad...